¿Por qué Sharon Fonseca no se ha casado con Gianluca? Aunque ella se ha mostrado muy ilusionada en dar ese paso, rumores apuntan a que él es quien está impidiendo llegar al altar. ¿Cuándo se casan? Bueno, entonces quiero contestar esto. Han pasado cinco años desde que Sharon aceptó comenzar una relación con el empresario, y en alguna ocasión, Gianluca bromeó sobre casarse con una propuesta de matrimonio falsa que hicieron para un reto de TikTok. A pesar de la cara de ilusión de Sharon, él no ha dado un paso real para unir sus vidas en matrimonio. Los rumores de una boda aumentaron luego de recibir a su primogenita Blue Jerusalema, y todo parecía estarse acomodando para dar el sí, acepto, cuando Sharon fue vista en una tienda de vestidos de novia. Pero Gianluca se resiste a hacer lo que todos esperan, y hay varias teorías que podrían explicar sus motivos para esperar. ¿Cuándo se casan? Bueno, entonces... Si alguien piensa que yo voy a declarar cuando le voy a hacer la sorpresa más grande a mi futura esposa, se están equivocando. Lo que le puedo decir es que seguro lo haremos. Aunque él dice que guarda como sorpresa esa propuesta de matrimonio, otros piensan que está haciendo un plan que no arruine su vida, en caso de que algo salga mal. Tal vez Gianluca no quiere casarse por lo que podría pasarle a su fortuna en caso de separación. ¿Quizá un acuerdo prenupcial? La fortuna del empresario está valuada en más de 200 millones de dólares, y sin un acuerdo prenupcial, él podría ceder la mitad de lo que tiene a Sharon, en caso de que llegaran a separarse. Perdería millones tal como le ha pasado a otros famosos en el pasado, como Kevin Costner, Mel Gibson y hasta Steven Spielberg. Pero otros piensan que el dinero no es ninguna preocupación para Gianluca. Si algo pasa es porque tiene que pasar. Es mi actitud. No me voy a enfermar por algo que llegó en un momento que yo no considero el momento justo, porque si llega el momento es siempre justo. Él le ha dado una gran vida a Sharon y la ha llenado de extravagantes regalos, sin la necesidad de estar oficialmente casado, lo que demuestra que para él ya existe el más fuerte compromiso hacia ella. A poco tiempo de conocerla, le regaló un lujoso auto en su cumpleaños, y cambió las grandes fiestas y salidas de trabajo que tenía con otras mujeres, para enfocarse solamente en Sharon y su relación. Desde que tienen una hija juntos, disfrutan de maravillosos viajes y las más espectaculares vacaciones. Y con cada año que pasa, los regalos de Gianluca hacia Sharon son cada vez más lujosos e impresionantes. Y él nunca deja de compartir los más bellos mensajes hacia ella. Amo todo de Sharon. Amo cada respiro que ella hace. Sería muy largo hacerle una lista de las calidades que yo amo de mi querida Sharon. En medio de tantos comentarios insistentes sobre su boda, Sharon ha dicho que ella ya recibió lo mejor que Gianluca pudo haberle dado en la vida. La verdad es que el regalo más hermoso y espectacular ya me lo dio. La llegada de mi hija. Estoy segura que cualquier sorpresa me encantará porque me conoce. Si es extravagante o sencilla, lo importante realmente es lo que significa para nosotros. ¿Qué opinas de la relación de Sharon y Gianluca? ¿Crees que algún día lleguen al altar? ¿Qué opinas de David García? ¿Qué opinas de la